Obviamente que esto es una iniciativa del equipo de Alternativa San Carlinas con Valeria, su consultora en alimentos, que es CRECER, a raíz de una ley nueva de etiquetado frontal en los alimentos. Vamos a hacer una charla, o mejor dicho Valeria, va a hacer una charla en donde va a especificar todo lo relacionado a la nueva ley de etiquetado que va a estar prácticamente pronto, digamos, a poder ya llevarse a cabo. Ariel, da la sensación de que hay mucho desconocimiento. Todo pinta que la ley es interesante, pero bueno, la idea es convocar a una profesional que profundice conceptos. Exactamente. Bueno, como dijo Claudio, desde Alternativa San Carlinas estamos buscando ese apoyo a la producción local, a los emprendedores, a las pequeñas y medianas empresas, que por ahí tienen ese desconocimiento también en cuanto a esta ley, que esta ley se promulgó en octubre del año pasado y que, bueno, tiene una validez o un propósito para el año 2023. Lo que dijo la Ministra de Salud, Carlos Soto, que avisó que en agosto aproximadamente iban a estar algunos de los rubros de la parte de industrias alimenticias destinadas que ya iban a tener que tener el logo, este logo que es un octágono con una información sobre la descripción del producto y a otros le dio otros plazos y unas prórrogas más de tiempo que después, bueno, Valeria, ella va a explicar más, a profundizar un poquito más en el tema. Bien, Toti, la idea es que sepamos todos y hacer una suerte de charlas o ir más allá, digo, que haya una interacción constante sobre este tipo de problemáticas. Sí, bueno, buen día a todos y gracias a Freddy por el tiempo. Exactamente como nosotros hablábamos en la campaña, en su momento, bueno, con Ariel, pero con todo el equipo, también una vez en el Consejo, esto forma parte de esta propuesta dentro de los ejes de trabajo que nosotros proponemos como partido, que es el desarrollo económico, como bien decían recién, para el apoyo a la producción, a todo lo local. Y sí, tiene que ver en esta primera instancia, que es el primer encuentro, y la idea sí, es poder concretar en adelante, como bien decían, también es algo nuevo, digamos, implementar y pensado a futuro, a corto plazo, pero a futuro, es realizar otros encuentros, pero por el momento es el 5 de diciembre, el lunes 5 en Estía, de 20 a 21 horas, y en esta primera instancia es a modo informativo y obviamente que se va a habilitar para cualquier duda o consulta, que sea más interactivo o no con la gente que vaya. Y nosotros pusimos ahí en las plaquitas de las redes sociales, que no solamente, digamos, los productores quienes realicen alimentos y demás, que Vale lo va a saber explicar mucho mejor que yo, sino también el público en general que esté interesado, porque a veces hay algunos que lo tienen como proyecto y todavía está en camino. Bien, bueno, es interesante este tutorial de plantearlo en base a la gente que produce alimentos, para saber, bueno, cuáles son esas nuevas rotulaciones que hay que hacer y cuál es el marketing que hay que utilizar también por ayornarse todo el packaging que deban presentar. Valeria, en principio, esta ley para refrescar la memoria, intenta de alguna manera que nosotros, los ciudadanos comunes, tengamos un conocimiento de qué contiene cada producto, ¿es así de simple o es mucho más profundo? Sí, simplificándolo sería así, o sea, hoy por hoy los envases de alimentos tienen la información nutricional del lado del dorso, pero ¿qué pasa, digamos? La gente, no sé, por ahí detiene o no tiene el tiempo para detenerse a poder leer un rótulo de la parte de atrás y muchas veces no es claro, sino que vos tenés que tener un conocimiento previo. La idea es que sea una advertencia en la parte del frente, donde a vos te, digamos, puedas ver cuáles son los nutrientes en exceso que tiene ese producto, que van a estar identificados con un octógono, que puede, la ley dice que puede ir desde uno a siete sellos, así que imagínense la complejidad de las matrices alimentarias que tenemos en el consumo de alimentos. Un alimento ultraprocesado puede llegar a tener siete productos y un alimento con menos procesos puede llegar a tener uno o ninguno. Bueno, los nutrientes en exceso son la sal, las grasas, las azúcares, las calorías y los edulcorantes y la cafeína. Esas son las señales de advertencia que uno va a ver a partir de... ya deberíamos estar viendo a las grandes empresas a partir de agosto, no se está viendo, pero bueno, a partir de febrero las pymes, que es donde nosotros apuntamos, tienen que empezar a realizar lo que son las declaraciones juradas de los productos y la presentación de los proyectos de rótulo que van a impactar a partir de mayo de 2023. Bien, las declaraciones juradas como para hacerse responsable de que la información que brindan es verídica. Sí, lo que pasó fue que en Santa Fe nosotros tenemos como autoridad sanitaria sal, pero esta propuesta viene directamente de lo que es Secretaría de Comercio de la Nación, por lo tanto no tenemos un mismo lineamiento, entonces ahí es donde empezó a haber un cierto problema o ruido, porque no es el mismo organismo, entonces directamente todos estos trámites van de Nación, o sea, vertical de Nación al pequeño productor, San Carlino en este caso, que va a tener que abordar ese tema. Nosotros lo que queremos hacer es trabajar con esa gente para que pueda llegar a hacerlo, a autogestionarse. Bien, en teoría, digo, usando el sentido común de lo que sucede con una legislación, si hay una ley nacional no puede haber ninguna ley provincial que se anteponga a los intereses del nacional. Es decir, por más que tengamos nuestra sal nosotros en la provincia de Santa Fe, en teoría esos intereses no deberían ir contra lo que es una legislación nacional. No van en contra, pero van en, digamos, en carriles separados. Entonces, quien va a gestionar, digamos, todo lo que son las sanciones es la Secretaría de Comercio de la Nación como defensa del consumidor. Y todo lo que sea la parte sanitaria, digamos, va por el lado de ASAL, en este caso la provincia de Santa Fe. Bien. Por eso, todo esto lo vamos a charlar en el curso para que la gente lo pueda entender bien, porque si bien la autoridad de sanción es la Secretaría de Comercio, la autoridad de implementación es ANMAT. Entonces, tenemos varias cuestiones que cuando se hizo la ley, no sé si no se tuvieron en cuenta, o quizás fue muy rápido, porque es una ley que salió rapidísimo. Tengamos en cuenta que, por ejemplo, en Uruguay, ya hace cuatro años que está implementada la ley, que es donde yo, digamos, me basé. Ni bien se empezó a trabajar todos los proyectos, yo me empecé a formar con gente de Uruguay, que me ayudó muchísimo para poder entenderla y poder traer su experiencia a lo que hoy estamos viendo, que es una cuestión que está bastante difícil, digamos, de poder entenderla. Entonces, desde los chicos de Alternativa que me convocaron, porque ellos realmente están muy comprometidos con lo que es la producción local, y teniendo en cuenta que San Carlos tiene alrededor de 30 registros provinciales y nacionales, muchísimo para una ciudad de esta cantidad de habitantes. Entonces, la idea, bueno, poder dar esa mano para que todos lo podamos cumplir y que llegue al consumidor, porque acá el beneficiario iba a ser el consumidor. Me decías, esto ya está implementado en Uruguay. En Uruguay hace cuatro años. ¿Y está dando buenos resultados? Está dando buenos resultados. Un 98% de los productos llevan sellos. De los que yo he analizado, el 100%. He estado analizando en Rosario, Córdoba, Santa Fe, diferentes lugares, el 100% lleva sellos. O sea que lo que nos está diciendo es que hoy la alimentación que tenemos, está bastante complicada en relación a las enfermedades no transmisibles, diabetes, obesidad y demás. Entonces, sí, funciona, pero lo que pasa es que psicológicamente, creo que es para otra charla, uno cuando empieza a ver que todo tiene sello, pierde el sentido de decir, es una advertencia, cuando vemos que todos los productos tienen esa advertencia. Entonces, eso va a ser un fuerte trabajo que vamos a tener que hacer trabajando con el consumidor y decir, bueno, si yo tengo un producto con cuatro sellos, trato de elegir el que tenga un sello, por ejemplo. Ese va a ser un trabajo educativo que va a venir a trabajar en las escuelas y demás. Y de hecho, creo que también naturalizamos que haya tal producto en la góndola de un supermercado, lo tomamos, nos fijamos más en el precio, tal vez por la propia situación económica, pero la mayoría nos pasa eso. Si vemos un producto que tiene determinado precio, más o menos reconocido, no nos fijamos la cantidad de sellos que tienen. Sí, yo creo que también un poco el fundamento, es una ley muy gondolista, o sea, es para la góndola del supermercado, pero también se puede hacer un gran trabajo por los emprendedores locales. O sea, teniendo legislación local para que nosotros le demos valor a lo que elabora el emprendedor local, que es mucho más sano que lo que pueda estar envasado. Entonces, puede ser una oportunidad para que los gobiernos, para que las instituciones y demás hagan un gran trabajo con esta ley.